¡Manuel! Esta la vamos a levantar por la nuestra, por todos los que no están. Y la quiero al cielo con ella, ¿eh? Que lo notéis en las collejas. Dos por igual, mis valientes. Voy a fumarme una galleta, voy a fumarme una sandía, porque solo fumo chete, cuando espero a mi canilla. Y antes me invita a pirula, no voy contigo a bailar, porque chambuca y cactura y me la puedes jugar. Y antes me invita a pirula, no voy contigo a bailar, porque chambuca y cactura y me la puedes jugar. Con mosquitos me apuñan, con su hambre de sangre. El incendio de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!